Hay muchos factores que vienen influyendo que las familias no estén completas en la actualidad y uno de ellos es la falta de oportunidad laboral, por lo que ocasiona que muchos abandonen el país y en otros casos las actividades delictivas se comiencen a dar con mayor frecuencia, afirma analista Francisco Delgadillo. Lamentablemente por la falta de oportunidades para el acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la salud y acceso sobre todo a tener una mejor calidad de vida. Muchos nicaragüenses han decidido abandonar el país en busca de oportunidades en otros lugares, principalmente el sueño americano. Algunos que no pueden llegar hasta allá, pues aquí cerca Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, algunos hasta España, ¿verdad? Pero es lamentable porque esta es una institución, la familia, que precisamente en la sociedad tiene un papel fundamental. Hay que guardar el orden, la educación, dice un refrán que la educación comienza por casa y la familia precisamente al desintegrarse vamos a tener problemas serios, vamos a tener problemas de delincuencia, problemas de desorden social, vamos a tener problemas psicológicos, inclusive las madres que están solas, las esposas que quedan solas y se comete una serie de situaciones, o más bien se provoca una serie de situaciones en la cual la sociedad nuestra puede volverse una sociedad bien desordenada y desintegrada. Delgadillo agrega que otro factor que influye es la desunión con la violencia intrafamiliar. Efectivamente la violencia intrafamiliar incide, pero desde el punto de vista del matrimonio y la pareja, ¿verdad? Se separan, pero sin embargo queda la responsabilidad ahora con estas leyes del Código de Familia y la familia de que el hombre tiene que proporcionar siempre el alimento a los hijos, ¿verdad? Entonces eso no es tan problemático porque ha existido y lo hemos visto en esta sociedad que mal que bien se ha solucionado con la demanda de pensión alimenticia y entonces la responsabilidad, si no pues también vas a caer preso. Noticias 12, Darlen Tellez Noticias 12, Darlen Tellez